Gracias por ver el video. Información para plato suspendido y su detenimiento. ¿De acuerdo? ¿Usted está satisfecho desde su momento? Necesito desforzarte también, desforzarte después bienísimo. Tenemos un poco más al inicio. Creo que podría ser bonita si empezamos con la casa de tu pan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo que es tan sutil. ¿Puede ser por favor? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. del trémono suspendido se ha fundido totalmente el trémono con el misil del clavimento daba la impresión como que el garete salía del plato suspendido vale eso es un golpe de un plato eso es muy agresivo es misterioso un papel un papel no es nada, mire pueden entrar por favor con voluntad pueden entrar por favor no es nada no es nada no es nada por qué por qué por qué por qué por qué es necesario cuando hay dos mire un señor tocando un platillo un señor tocando un plato un señor tocando un plato que es algo así dejen que haga música que es un hombre que es un hombre y usted ahí está oyendo como suena el plato él sabe como va a tener la trámua si usted le da la trámua se ve el pobre obligado a entrar cuando incluso no está preparado o cuando usted no desentrar no es nada no es nada y Amén. Amén. Quiere entrar el otro, hace usted así. Quiere entrar el otro, hace usted así. ¿Cuál es el tráfico? Cuando usted quiera cortar, por ejemplo, puede usted hacer un creador de flores de flores. ¿Viste bien? Bien normal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La entrada de las cuerdas, todo sobre las cuerdas, solo un poco más. Más. Más mordida. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted el equilibrio de los vientos, de los metales? ¿Qué le parece a usted el equilibrio de los metales? Los metales me parece que están, también, más acuerdos. La tuba estaba al doble de sonoridad del resto de metales. ¿Puede usted trabajar eso un poco chanchado? Atenso. Es usted un gesto que es actualmente error. Hace una base a la nota contratiempo, el movimiento hacia arriba retiene. Así es esto. Lo estoy sacando para hacerse lo mismo. Es un motos retente. El motos retente es lo que está seccionando. Cuando usted tiene que hacer esa información, para que no lees, tiene que hacer un movimiento, una velocidad movimiento amplia. Usted ha hecho, puede tocar, voy a intentar hacer lo que usted ha hecho. Esa aceleración hace que el sistema retiene para retirar. Ya va todo lo mismo. No, no, no. Eso es coreografía patutera. O sea, estos 10 movimientos antes de empezar la mitad, es coreografía. Eso es igual que el sistema de la bailada. Tiene que ser como un siluano, una manita, no esto. Eso es muchos movimientos, simplemente. Esto es coreografía. Bueno, por favor, Toque, mire usted, voy a hacer un experimento. Toque, por favor, ese sitio. ¿Se acercó? 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 ¿Usted quiere un sonido seco o un sonido? ¿un corto? ¿un corto? Pues, sonido corto, movimiento corto. Sonido largo, movimiento largo. Si usted está diciendo así, ¿que está haciendo algo así? Si esto es un movimiento seco... ¡Suscríbete!